Buenas, Saúl, bienvenido a este espacio aquí en el Enclave. Queremos conversar contigo casualmente por un tema que se está asustando en Panamá y bueno, creo que también usted lo ha llevado a instancias internacionales, que es el tema de la persecución sindical en Panamá. Esto se ha venido denunciando por ustedes hace muchísimo tiempo y hoy se están viendo pruebas fehacientes de que en Panamá existe este tipo de persecución. Pero antes, Saúl, de comenzar, tú eres secretario del Zuntrax, Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de las Construcciones Similares, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, correcto. Yo soy el actual secretario general del Zuntrax. Sí, y también... Lo ha descrito bien. Y recientemente también tienes un cargo nuevo a nivel internacional. Yo soy presidente adjunto global de la Internacional de la Construcción y la Madera. Es un sindicato mundial que tiene a su haber 12 millones de afiliados. En más de 132 países del mundo, en los cinco continentes. Y hemos sido electo presidente, en efecto, adjunto de esta importante estructura de trabajadores internacionales. Para efectos de las personas que nos escuchan de afuera, que no saben lo que es el Zuntrax, háblanos un poco acerca de por qué el Zuntrax es tan fuerte en Panamá y tan importante en Panamá, para que la gente entienda un poquito del contexto. Sí, bueno, Zuntrax es, como ya se ha dicho, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción en Panamá. Un sindicato que nació en el año 72, tiene 51 años. Ha negociado el convenio colectivo con el Sindicato Patronal de la Cámara Panameña de la Construcción. Y, además de eso, representamos más del 90% de los trabajadores de la construcción en el país, lo cual ha permitido en el desarrollo histórico de Zuntrax, y esto quiero decirlo con toda humildad, crear la organización quizás más importante que ha existido en la historia republicana en el país. Y esto también ha permitido un desarrollo importante de esta organización que está extendida a lo largo y ancho del territorio panameño. Panamá está dividido en 10 provincias, políticamente hablando, y allí, pues, Zuntrax tiene presencia en estas 10 provincias. Y sus posiciones en torno a enfrentar el modelo económico neoliberal, el saqueo del Estado, la entrega a la soberanía, ha concitado de que el enemigo de clase, en este caso el poder económico y sus instrumentos, los partidos políticos tradicionales y su gobierno, en distintos periodos han emprendido una persecución contra Zuntrax, contra sus dirigentes, y en esta oportunidad, a la sazón de la derrota de un contrato inconstitucional declarado, después de dos meses de paralización del país, por parte del pueblo panameño, y en eso Zuntrax jugó un papel importante, la persecución que empezó a darse en medio de la crisis de octubre y noviembre del año pasado, el 2023, implicaron, entre otras cosas, el cierre de las cuentas en los bancos de Zuntra, procesos penales que se han incubado, o se han presentado contra Zuntra, y sus dirigentes, procesos amarillos, obviamente, como medida de persecución, fuera de una campaña de odio sistemática y permanente, de las poderosas maquinarias de medios de comunicación, tradicionales en el país, controladas por el poder económico, que sirven de dominación cultural e ideológica, así que hemos enfrentado esa situación en el pasado, y la estamos enfrentando ahora en el presente, contra dirigentes de Zuntra y demandas penales presentadas, a la sazón de la lucha que acabo de manifestar, que es contra una multinacional First Quantum, mineral, de capital canadiense, pero que también esta empresa tiene acciones de estados, como Estados Unidos, China, Singapur, Corea del Sur, entre otros, lo cual viola fragmentemente la soberanía del Estado panameño, así que, por lo visto, lo que tenemos aquí, en medio de esta persecución del cierre de la cuenta de Zuntra, es que el poder económico ha decidido, de alguna manera, aniquilar la organización de los trabajadores de la construcción, y en consecuencia, también tratar de asestar al movimiento popular panameño, un golpe en torno a este tema, lo cual nos obliga a resistir este embate, y por ello, pues, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en medio de la coyuntura pasada, como ahora, hemos denunciado lo que ocurre en Panamá, y hemos recibido la solidaridad del mundo sindical, y del movimiento popular, en términos a nivel global, y estamos, pues, frente a esta realidad, que sería el contexto con el que, respondo a tu pregunta. Ahora, Saúl, no es la primera vez que ustedes enfrentan este tipo de represión, ustedes incluso han tenido muertos, por parte del sindicato, se enfrentaron a la reforma laboral del 95, de Ernesto Pérez Valladares, se han enfrentado al intento de privatización de Mireia, del seguro social, y a otros tantos intentos de acabar con los derechos de la clase trabajadora en Panamá. ¿Me puedes hablar un poquito más de esa lucha que ha tenido el Suntras, contra ese régimen neoliberal panameño? Sí, bueno, lo primero es decir que en el año 89 hubo una invasión norteamericana, una más, al territorio nacional, y con ella se instaló, entre comillas, la era democrática, en la que se impuso un gobierno, que, se juramentó en la base militar norteamericana de los invasores, y este gobierno trajo consigo la concepción neoliberal en un proceso de aceleramiento del mismo. Recordemos que estamos viviendo en el mundo también en aquellos años, la caída del muro del Berrín, después vino la desintegración de la Unión Soviética, y con eso, pues el acelerador mundial de las políticas económicas neoliberales tomó su máxima expresión. Juan Panamá no fue ajeno a este asunto, y desde este gobierno del año 1990 hasta ahora, hemos tenido que enfrentar siete administraciones, todas con políticas aberrantes de hambre, miseria contra el pueblo trabajador panameño, en el gobierno de Endara, se hicieron reformas a la seguridad social, también a la legislación laboral, a los tributos, empieza en ese momento a pagar más tributos a la población que los empresarios, del Poder Económico, y las empresas, en el gobierno del país de Pérez Valladares se avanzó con privatizaciones de empresas estatales, eso se enfrentó, se trató de privatizar el agua, la reforma laboral del 95, que trajo como consecuencia cuatro muertos, un número indeterminado de heridos, más de 500 detenidos, así que hubo que enfrentar esa situación, además de la venta de la soberanía, que querían dejar las bases militares norteamericanas, norteamericanas más allá del año 99, en el periodo de Mireia Moscoso, como se indica el avance a la seguridad social, privatizar la seguridad social, aumento del pasaje se dio en ese periodo, luego vino el gobierno de Martín Torrijos, con el cual tuvimos que enfrentarnos también, en torno a otra reforma a la caja de seguro social, neoliberal igual, reformas laborales, allí se asesinaron a tres dirigentes obreros de Suntra, en ese gobierno se introdujo toda la maquinaria que tiene que ver con, por ejemplo, de brecha en el país, y después todos los escándalos que se dieron, vino el gobierno de Martinelli, aprobó la ley chorizo, masacró en la provincia de Chiriquí, Colón, en Bocas del Toro, gran parte de la población, tuvimos que enfrentarnos a ese gobierno, el gobierno de Barena, que como consecuencia más importante, el que da el aval, digamos, operativo, a First Quantum, Mineral, con el contrato Vendepatria, tuvimos que enfrentar a esa empresa varias veces, hicimos una huelga en la industria de la construcción, de más de 30 días, en medio de la negociación del convenio colectivo, y el gobierno de Cortizo, que sería el séptimo gobierno, que con políticas de hambre y de miseria, acumulada a lo largo de estos 34 años, el año pasado hubo un estallido social, en julio del 22, perdón, hubo un estallido social, que demandaba rebajar los precios de la comida, medicamentos, de la tarifa eléctrica y demás, fuera de los oligopolios, monopolios que controlan el mercado, incrementan los precios a su manera, y ahí volvió a estallar, con el tema de la soberanía nacional, el cuido del ambiente, y la negación de que Panamá sea un país minero, por parte de la población, el año pasado, en el 23, en octubre y noviembre, pues una jornada patriótica, de lucha popular, y obviamente esto es lo que ha generado, que la clase dominante, quiera aniquilar al Suntra. Aparte de ese cierre de las cuentas, ustedes, y no solamente en esta ocasión, sufren también la persecución mediática, no solamente de los medios de comunicación, por decirlo así, tradicionales, sino también de esos medios, supuestamente alternativos, en días pasados, cuando tú estabas viajando casualmente a Ginebra, se efectuó una campaña de desinformación, sobre tú viajando en carnavales, en primera clase, durante las protestas de 2022, no sé si te acuerdas de aquellas pancartas, que se las vinculaban a ustedes, del comunismo, y no sé cuánto, y te acuerdas durante la huelga, que ocurren ustedes, una huelga representativa en Panamá, en un país donde casi no se hacen huelgas, todas las campañas mediáticas que tuvieron en contra, en todas partes del mundo, el poder mediático, el cuarto poder, forma parte de, está en manos de la oligarquía, pero esa ha sido parte también de la campaña en contra, y una herramienta para la persecución de ustedes. Sí, fíjate, no solo cerraron la cuenta de Suntra, cerraron la cuenta de la cooperativa, de servicios múltiples Suntra RL, que está regulada por una personería jurídica distinta, que además de ello se lo regenta, un órgano del Estado que se llama COPEDUD, distinto, y que nada tiene que ver con las actividades de Suntra, el sindicato, esa cuenta también la cerraron como forma de persecución, sin ningún argumento realmente jurídico, esto en realidad es una persecución politiquera, contra Suntra y también contra dirigentes de Suntra, a nivel personal las cuentas de más de 15 dirigentes, miembros de la junta directiva de Suntra, fueron cerradas en la caja de ahorro, y al igual que la caja de ahorro, en esa operación mediática que tú acabas de indicar, filtraron al diario La Estrella de Panamá, de que el cierre de las cuentas se daba por movimientos extraños, y movimientos vinculados al terrorismo, eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo mediático, porque en realidad los recursos que Suntra posee, vienen producto del trabajo, es decir, es la cuota sindical que pagamos cada miembro del sindicato, a nuestra organización, la cotizamos de nuestro salario, del trabajo, no viene del lavado de dinero, no viene de tráfico de armas, tráfico de armas de extensión masiva, no viene del terrorismo, sino proviene del sudor del trabajo, frente a esta realidad, el sistema bancario panameño, se ha coalicionado, para no permitir abrir cuentas de Suntra, en otras entidades bancarias, ni la pública que existe, que es el Banco Nacional, ni las privadas, hasta este momento ya estamos casi en cuatro meses de esta situación, y se niegan a abrir las cuentas, en un acto realmente abominable, que es bueno, no nos interesa, no trabajamos con sindicatos, cualquier excusa barata, para que esto no ocurra, por un lado, y por otro lado, manejamos información, por ejemplo, cuando hemos llegado, porque obviamente, el sindicato tiene como informarse, de distintas situaciones, por un lado, empresarios nacionales, que tienen acciones, en las empresas asociadas, a First Quantum, a Minera Panamá, que también son dueños de bancos, y en una revancha, los tipos han estado en esta situación, manejamos información, de que agentes de la UAF, de la unidad de análisis financiero, van a los bancos, tocan la puerta, y verbalmente le dicen, no le abran cuenta a Suntra, en realidad, cuando esta situación operó, nosotros fuimos, al Ministerio Público, pedimos una reunión, con el Procurador General, encargado en ese momento, hoy titular, Caraballo, y él allí, nos anunció verbalmente, que no había ninguna investigación, contra Suntra, ni que ninguna, autoridad de investigación, fiscalía me refiero, tenía proceso, contra Suntra, ni el ordenado cierre, de cuenta contra Suntra, presentamos una certificación, que lo hiciera por escrito, así nos lo hizo constar, de que en efecto, en ese Ministerio Público, frente a ese caso, que estábamos hablando, no había ninguna, demanda presentada, contra Suntra. Fuimos a la superintendencia, de banco, ahí incoamos, o propusimos, una queja administrativa, la respuesta, dada, a esta, acción, ha sido, que el banco, contesta, a la superintendencia, de que ellos, tienen un contrato, y que hay una cláusula, en la que ellos, pueden rescindir, sin ninguna, sin ninguna excusa, del contrato, con el cliente, esa es la defensa, de la caja de ahorro, eso mismo, hizo constar, en la querella penal, que presentamos, primero como denuncia, y ahora, nos hemos constituido, como querellantes, contra el, el gerente general, de la caja de ahorro, la junta directiva, y la gerente general, de la sucursal, en donde estaban, los recursos, la respuesta, de la caja de ahorro, al ministerio público, está en el mismo sentido, aquí hay un contrato, se puede rescindir, y nosotros lo recibimos, ¿qué quiero decir con esto? Que claramente, no hay, no hubo ningún movimiento, extraño, mucho menos, vinculado, al terrorismo, y en consecuencia, la defensa, de la caja de ahorro, ahora es que, hay la posibilidad, de que ellos, rescindan el contrato, si les da la gana, esa es la defensa, técnica, jurídica, de la caja de ahorro, la defensoría, del pueblo, abrió, abrió un expediente, pidiéndole, a la caja de ahorro, explicaciones, con relación a este tema, a la ministra de trabajo, y a otros funcionarios, creo que también, al ministerio público, con relación a este tema, y entonces, obviamente, como no hay un argumento, sólido, con relación, a por qué se cierra la cuenta, entonces, se acude, obviamente, al elemento ese, que se puede hacer, a libre albedrido, por un lado, por otro lado, entonces, la combinación mediática, porque al filtrarse, esta información, a la estrella de Panamá, y titular, de forma irresponsable, lo que, mencioné, hace un rato, movimientos extraños, vinculados al terrorismo, sirve como excusa, digamos, para que el resto, de la banca, no permita, abrir cuentas, a su otra, y no permita, depositar los fondos, que desde la caja de ahorro, se cerraron, estamos hablando, de unos fondos, que son millonarios, y que, naturalmente, mover esos recursos, implica, cumplir con todas las normativas legales, que se requieren para ello, Suntra, frente a eso, agotó a lo interno, su órgano de decisión, máximos, su junta directiva, su consejo nacional sindical, su asamblea general, para dar todos los pasos legales, necesarios, para aperturar sus cuentas, utilizando, todas las posibilidades legales, que existan, dentro y fuera del país, para romper, con esta situación, que se ha presentado, en este momento, sabemos, que los enemigos, lo que pretenden, es aniquilar Suntra, y bueno, Suntra tendrá el derecho, a defenderse, como legítimo derecho, frente a una pretensión, de esa naturaleza, y en eso estamos, generando las posibilidades, de poder romper el cerco, por un lado, financiero, y enfrentar, el cerco mediático, porque como tú indicas, algún, un tonto útil, si es que no era, un seguimiento, de los organismos del Estado, estando en el counter, del aeropuerto, donde ya me disponía, a tomar un vuelo, que si venía a París, pero en tránsito, a Ginebra, porque en Ginebra, está la sede central, de la Internacional, de la Construcción, en la Madera, aquí se reunió, el presidium global, de la Internacional, de la Construcción, y la Madera, y naturalmente, no es la primera vez, a la que asistimos, a estas reuniones, y veníamos en tránsito, y en esa operación, que estoy diciendo, que es la que se considera, como guerra de nueva generación, que no solo, se disparan, tiros reales, sino que además, se utilizan los medios, tratan de terriversar, todas las mentiras, de que si, me vine con plata, de la organización, a los carnavales, en París, y toda la, la pestilencia, esto realmente, es repugnante, ese amarillismo, de lo que se conoce, como periodismo, por un lado, pero también, de, estos mismos periodistas, y otras personas, que le han cultivado, la cultura del odio, que empiezan a hacer campaña, en redes sociales, para tratar de confundir, a la población, pero bueno, los despachos, que hemos hecho desde acá, también rompen, con esa mentira, porque esta mentira, no tienen posibilidad, de convertirse en verdad, aunque traten, de repetirla mil veces, y, el país conoció, de lo que nosotros, hemos informado, hemos, nos hemos reunido, en Ginebra, con un buffet especialista, de abogados, para, explorar, la posibilidad, de abrir cuentas, bancarias, en Suiza, obviamente, que tengan también, sedes, en Panamá, nos hemos reunido, en el Presidión Global, y vamos a dar a conocer, en el día de hoy, la reunión, que sostendremos, con el director general, de la OIT, para manifestar, estas inquietudes, que tenemos, pero además, para ponerte, relieve, claramente, la persecución, que hay contra asuntos. Saúl, para no quitarte más tiempo, porque ya que andamos, un poco cortos de tiempo, esto llama la atención, en un país, donde los bancos, se prestan, para mover plata, de narcotráfico, para mover plata, del lavado, de dinero, muchísimas veces, donde se encuentran cuentas, donde se movieron, por años, este, fondo, este, por decirlo así, de dudosa procedencia, pero, resulta que cierran cuentas, de una vez, cuando es, un sindicato, y poco llama la atención, cuando en Panamá, que es un país, que tiene cerca, de una afiliación, la afiliación sindical, no llega en Panamá, a más del 20%, hay una campaña constante, de terror, contra la afiliación, de trabajadores, a los sindicatos, a la organización, de los trabajadores, casualmente, para ser cada vez, más miserables, esas condiciones, de los trabajadores, en Panamá, que han empeorado, con el tema, de la pandemia, bajo una excusa, de, de, reestructurar, la economía panameña, a modo de conclusión, me hablas un poquito, acerca de ese, de esa contradicción. No, yo creo que es importante, ese elemento, que tú manifiestas, el sistema bancario, internacional, que existe en Panamá, ha sido sancionado, por el resto del mundo, es decir, por la GAFI, por la Unión Europea, y otras entidades, producto del lavado, que convirtieron al país, recordemos, los famosos, Panama Papers, que fue un escándalo, de, orden mundial, luego, los Pandora Papers, y en el caso, de Odebrecht, por ejemplo, que también, tuvo connotaciones, de orden mundial, en Panamá, se lavaron, todos esos dineros, y los corruptos, que lavaron el dinero, los empresarios, que lavaron el dinero, dentro y fuera, y los bancos, que lavaron el dinero, pregúntese usted, si alguien está sancionado, frente a eso, cuántos bancos, serranos, por haber permitido, el lavado de dinero, cuántos gerentes, generales, están sancionados, cuántas juntas directivas, los bancos, nada de eso, ha ocurrido en Panamá, pero vamos, entonces, al, al, terreno nacional, en Panamá, hay un caso famoso, conocido como, Blue Apple, Manzana Azul, donde contratistas, del Estado, en el gobierno, de Martinelli, eran, tenían asocios, con altos funcionarios, del gobierno, para robar la plata, del pueblo panameño, y pasársela, a estos, funcionarios corruptos, entonces, se robaban la plata, del erario público, como lo hacían, engrosaban los presupuestos, y pasaban la plata, a estos funcionarios públicos, se casó, justamente, es tan escandaloso, que se creó una ley, fíjese usted, para, llamarles, acuerdos de pena, y, el acuerdo de pena, es bueno, si me robé, reconozco que me robé, 10 millones, aquí están, y, como estoy colaborando, entonces, yo me voy para mi casa, y no pasó nada, simplemente, regresé la plata, nadie fue preso, no se sabe, si con intereses, etcétera, etcétera, es decir, el delito en sí, no se castigó, pero pregúntese, si alguno de las empresas, empresarios, que estuvieron en Blue Apple, si se le cerraron las cuentas, en el sistema bancario, panameño, y se le cerró las puertas, como se está haciendo con Suntra, la respuesta es no, eso no ha ocurrido, pero además de Blue Apple, está Financial Pacific, que fue otro gran escándalo, que incluso hay personas desaparecidas, en medio de esa situación, como Bernal Ramos, una persona que fue desaparecida, en ese periodo, está el escándalo, del propio Debrecht, que involucra, tres gobiernos, el de Torrijos, el de Martinelli, el de Varela, pregúntese, si los vinculados, a eso se le ha cerrado, la cuenta bancaria, fíjense, los hermanos Martinelli, fueron detenidos, en Estados Unidos, allá llegaron a un acuerdo de pena, regresaron 30 millones, del erario público robado, a Panamá, se lo regresaron a los gringos, allá confesaron, pregúntese, si cuando regresaron a Panamá, o antes, la banca en Panamá, les cerró las cuentas, tanto a sus empresas, como a ellos individuales, eso no ha ocurrido, y a cuántos de los que están condenados, porque hay algunos condenados, se les ha cerrado cuenta en los bancos, entonces aquí lo que hay, es una clara persecución, reitero, la clase dominante, el poder económico, y su herramienta, el gobierno de turno, y los gobiernos, y los partidos tradicionales, están, en la posición, de aniquilar, la organización sindical, y la decisión nuestra, es defendernos, y enfrentar este problema, en el terreno, que corresponde enfrentarlo, porque no nos van a doblegar, este es un elemento, que ellos tienen claro, para doblegarnos, tienen que matarnos, y no vamos a ceder, frente a la defensa, a la patria, frente a la soberanía nacional, y fíjense, hay un, acto, nuevamente, de declarar, el contrato inconstitucional, a First Quantum, Mineral, o Minera Panamá, eso ocurrió, el 28 de noviembre, del año pasado, en medio, de la decisión, de un pueblo de lucha, en la calle, oiga, First Quantum, tiene el territorio nacional, tiene tomado ese pedazo, tiene la mina, ¿por qué? porque el gobierno, no se lo permite, porque el gobierno, tenía que tomar posesión, de la mina, y está en una campaña, abierta, de promover la mina, con los, ocho candidatos, presidenciales, por lo menos seis, son promineros, el propio Martinelli, Carrizo, Rutz, Blandón, bueno, ese vicepresidente, todos ellos, Arrocha, etcétera, la única candidata, que con claridad, se ha opuesto, a la mina, es Maribel Bordón, candidata a la presidencia, quiero referirme, entonces, First Quantum, en una operación, con estos instrumentos, politiqueros, pretende, que una vez, gane el próximo gobierno, abrir la mina, y por eso, este gobierno, permite que ellos, mantengan el control, del proyecto, Cobre Panamá, ¿qué significa eso? Ellos saben, que Suntra, es un, elemento fundamental, del pueblo panameño, para enfrentar, esa situación, y están tratando, de aniquilar a Suntra, creando las condiciones, de que cuando llegue, en julio, el próximo gobierno, después de ser electo, en mayo, obviamente, Suntra esté tan debilitado, que no puede enfrentar, bueno, yo les tengo una noticia, nosotros vamos a pelear, y vamos a pelear, hasta el último suspiro, junto al pueblo panameño, porque First Quantum, se tiene que ir, del proyecto, Cobre Panamá, como dice, el fallo, constitucional, que se dio, y la lucha, y la voz del pueblo, panameño, y los vende patrias, porque este es un problema, entre vende patrias, y patriotas, vamos, los patriotas, a enfrentarlo, una vez más, porque no vamos a aceptar, esa situación, y vamos a tomar, la decisión, que tengamos que tomar, al precio, que haya que pagar, para enfrentar, este tema, quiero, además decirte, Hugo, que además, valga la redundancia, del cierre de las cuentas, hay procesos penales, contra, dirigentes de Suntra, en mi caso, en particular, se presentaron, unas denuncias, en el Ministerio Público, en medio, de esta situación, obviamente, algunos energúmenos, que se prestan, para ese tema, en medio, de una lucha patriótica, como la que se dio, al igual, que mi persona, hay otros, 50 panameños, procedentes, de distintos sectores, sectores indígenas, educadores, trabajadores, moradores, de barrios, que han sido, encauzados penalmente, es decir, que en realidad, esta operación, una operación, digamos así, una asociación, ilícita, del Estado, para perseguir, a la población, a las organizaciones, y a los dirigentes, que han enfrentado, el negocio del milenio, porque el tema minero, para la clase dominante, panameña, obviamente, era el negocio, del milenio, el saqueo, del milenio, aunque permitían, que la mayoría, de los recursos, se lo llevaran, transnacionales, a ellos siempre, las migajas, como han estado acostumbrados, en 1903, son fortunas, y naturalmente, a ellos no les interesa, el país, sino que lo que les interesa, es su caja registradora, al precio, que ellos, imponen, sea la venta, de la patria, sea la exclusión, de la mayoría, sea el aniquilamiento, de las organizaciones, democráticas, como en este caso, Suntra, y bueno, nos corresponde, enfrentar, este duro, esta dura situación, y lo estamos haciendo, con dignidad, con gallardía, y enfrentando, los problemas, y aportando, en la construcción, de un nuevo país, y en esa construcción, de un nuevo país, debo decirlo, claramente, estamos apoyando, también la candidatura, a la presidencia, de la, catedrática, Maribel Gordón, economista, que es candidata, por la libre postulación, y es el símbolo, de la resistencia popular, en el terreno político, electoral, así que, llamamos a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, humilde, honesto, y trabajador, a prepararse, para la batalla, pero también, para librar, la batalla, política, y ahí está, nuestra candidata, Maribel Gordón, es la candidata, popular, y podemos librar, también, en ese terreno, la posibilidad, de que el pueblo, sea gobierno, por primera vez, en Panamá, así que, también estamos, en esa batalla, y llamamos, a la unidad, y a la solidaridad, del movimiento, obrero internacional, del movimiento, popular, internacional, para consultar, con el pueblo, panameño, y los dirigentes, del movimiento, popular, entre ellos, los de Zumbra. Bueno, Saúl, muchísimas gracias, por esa entrevista, y resta, hace falta decirlo, tienen las pantallas, nosotros, para cualquier adelanto, cualquier denuncia, que tengan que hacer, por esta persecución, sindical, pueden contar, con nosotros, nos vemos. Hugo, agradecerte a ti, también, la posibilidad, y seguimos, en la batalla permanente. Muchas gracias, Saúl. Gracias.